¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Déjame dudarte. Ven. Ya me cansé de tus bromas. Eres muy malvado. Me lastimaste la columna. ¿También lo rompiste? Es el colmo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo me voy a ir ahora? ¿Ya estás feliz? Tranquila. No te enojes. Ven, déjame ayudarte. Adiós. Entiendo, Nefrín. Sí, tienes razón. Pero escucha, no te vayas así. Mejor hay que hablar en persona sobre tu decisión. ¿Te parece? ¿En serio? ¿Y qué hacemos? Sí, ya entendí. Ya no sé qué hacer. Ella era la tercera niñera. Todas muy buenas y cada una mejor que la otra. Huyen de él de inmediato. Selim no quiere niñeras. Él es quien las ahuyenta. Ha cambiado mucho desde la muerte de su madre. Creo que él se siente solo. No sabe qué hacer y no puedo ayudarlo. No me siento capaz de hacer esto yo solo. Él extraña a su madre. Le hace falta la ternura que una madre podría darle. Por eso es tan irritable. Tiene que entenderlo más. Los niños de su edad necesitan más a una madre que a un padre. Es difícil perder a alguien. Tanto para él como para la madre que perdió a su hijo. ¿Colocó las declaraciones de los testigos? Así es, señor. Ya está hecho. La fecha de la sesión entrante se programó para el 18 de este mes. Excelente. Te lo agradezco. Ten calma. Todo mejorará. No tendré calma hasta que encuentre a alguien que lo cuide. Señora, por favor. No quiero. Cómprame algo. Que no quiero. No se vaya. Cómprame algo. Ya, vete. Pequeña. ¿Estás bien? Tranquila. Cuídate. Ah, señor Iham. Vi lo que hiciste ahí. Yo solo quería ayudarla. Eso lo sé. ¿Quieres que te lleve a algún sitio? ¿No sería una molestia? No es ninguna molestia. Ah. Llegaste. ¿Qué tienes, hermana? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Le pasó algo a Selim? No, Ayhan. Ni Dios lo quiera. Regresó temprano de la escuela y... Intenté averiguar qué le pasaba. Pero estaba de mal humor, así que... Solo se fue a su cuarto y ya no quiso salir. Hermana, ¿por qué no me llamaste? Por eso estás aquí, para que puedas cuidarlo. Después de la muerte de su madre, no ha podido acostumbrarse de ello. En fin, subiré a hablar con él. Oh, gracias a Dios. No mencionó a la niñera. Hola, hijo. Hola. Dime, ¿qué te sucede? Hoy, mis amigos en la escuela hicieron sus regalos para el Día de la Madre. Y yo no tengo una mamá como ellos, así que no pude hacer uno. Hijo, tu madre ahora es un ángel. Siempre estará a tu lado. Solo que no puedes verla. Pero ella nunca te va a dejar solo. Si lo que dices es cierto, no me habría dejado llorando solo. Habría venido a verme. ¿Dónde está papá? No está conmigo. No está aquí. ¡No! Le agradezco que aceptara salir conmigo, señorita Merve. Perdona, Merve. ¿Recuerda que mi hijo Selim extraña la ternura y el amor de una madre? Merve, usted es alguien muy dulce y su amabilidad es lo que mi hijo requiere. Sí, pero yo... Solo escúchame. ¿Se casaría conmigo? ¡Me, usted es alguien muy dulce y su amabilidad es de las em Меня. Bienvenida, señora. Señor. Cariño, ella es mi hermana, Alia. Mucho gusto. Igualmente. Llevaré su maleta. No perdamos tiempo. Pasemos a la mesa. Sí, claro. Hermana, ¿dónde está Selim? ¿No sabía que veníamos? Solo sé que está en su cuarto. Nadie le dijo nada. Selim, ¿dónde estás, hijo? Ven a la sala. Te estamos esperando. Ay, Han. No seas duro con él. Déjalo. Solo sigue enojado por lo de ayer. No lo seré. Lola, hijo. Te presento a Nerve, mi esposa. No te quiero. Por mí puedes irte y morirte. Tú no eres mi mamá. No te quiero en nuestra casa. ¡No quiero verte! ¡Selim! ¡Selim! Merve, lo siento mucho Si no duermo aquí contigo, ellos pensarán que algo anda mal Yo dormiré aquí, ¿no te importa, cierto? No, descuida Pero no podrás dormir bien allí, yo dormiré allí en tu lugar No te preocupes Antes de que Emine venga en la mañana, ponlo todo en el armario, por favor Cuenta con ello Yo... Quería agradecerte ¿Por qué? Porque fuiste honesto con tu promesa ¿Aihan? ¡Aihan! ¡Aihan! Selim no está en su cuarto ¿Dónde está? No lo sé, no lo encuentro Creo que se escapó ¿Selim? ¡Selim! ¡Hijo! ¡Selim! ¿Selim? ¿Selim? ¿Dónde está Selim? ¿Dónde está? ¡Selim! 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 ¿Selim me escuchas? ¡Selim! No se preocupe, señor Ya informamos a todas las unidades de patrulla sobre su descripción Con suerte, no habrá ido muy lejos Esperaremos Se lo agradezco Con permiso ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué escapó? Gracias por venir ¿Dónde podrá estar? Él estaba molesto Estaba triste Esto no es fácil para él Hermana No es momento para esto ¿Dónde estará? ¡Selim! 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 ¿Salim? ¿Salim? ¡Salim, hijo, ven! Pequeño travieso. ¡Señor Ayham! ¡Salim! ¡Gracias a Dios! ¡Salim, mi niño! ¿Dónde estabas? ¡Nos preocupaste! ¡No quiero que ella se quede en nuestra casa! ¡Haz que se vaya! ¡Odio a esa señora! ¡Salim! ¡Dime por qué te casaste con ella! ¡Yo estaba bien con mi tía! ¿Por qué la trajiste? ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Suscríbete al canal! ¡J decepciona la trajiste! ¡Muñéguete, barnal Cartario! Buenos días. Buenos días. ¿A qué juegas, Elim? Descargué un juego nuevo, papá. Pero mi tablet está vieja y lenta. ¿Quieres que te compre otra tablet? Sí, está bien. Me voy a la oficina. Nos vemos en la tarde. Que te vaya bien. Hoy te vas a comportar bien, ¿cierto? Ese es mi hijo. Te acompaño a la puerta. Salim es un niño educado. Pero ha cambiado desde que su madre murió. Espero que con tu ayuda vuelva a ser como antes. Voy a hacer lo mejor que pueda. Te doy mi palabra. No te preocupes. No te preocupes. Selim, ¿qué dices si te llevo a la escuela? No quiero. Hoy no iré a la escuela. Se hará todo lo que tú quieras, cariño. Pero no puede faltar a sus clases. Además, extrañará a sus amigos. ¿Qué te importa? Yo hago lo que quiera. Señor Sale, vio lo que hicieron. Ese niño no le tiene piedad a esa pobre mujer. Ella también querrá huir de aquí como las demás niñeras. Sé paciente. Tal vez él termine queriéndola. Será difícil, pero... todo es posible con paciencia. Y la señora Alia no le dice nada. Selim tampoco la quiere. Y claro, ella no quiere que el señor Iham la envíe de regreso a su ciudad natal. Muchacha, ¿por qué dices esas cosas? Sigue trabajando. Y cuidado con decirle eso a Iham. ¡Ah! Eres un pequeño travieso. Voy en camino. Dile a Selim que se prepare. Lo llevaré a su restaurante favorito. Buena idea, Iham. Estaremos listos pronto. Selim. Te tengo una buena noticia. Tu papá nos llevará a pasear. ¡No quiero ir! Me dijo que iremos a tu restaurante favorito. Vamos, traje ropa para que te cambies. Yo puedo solo. Vete. ¡Ay, me duele mucho! ¡Que venga alguien, por favor! Tu hermana Alia preparó la cena. Podemos ir al restaurante mañana. Está bien. Ya casi llego. Bueno, te espero. No estoy molesta por lo que hiciste. Nunca me molestaré contigo. Siempre te voy a querer. No te preocupes. Yo cuidaré a Selim. Te prometo que lo querré y lo cuidaré. que descanses en paz. Arriba, pequeño. Ya es hora de despertar. El clima está lindo. No me quiero levantar. Vete de mi cuarto. No quiero que entres. Deberás hacerlo, pequeño. Levántate. Te llevaré a la escuela. ¿Y eso por qué? Porque te preparé una sorpresa para esta tarde. ¿Y qué sorpresa es? Es secreto. No puedo decirte. Levántate. Ve a cambiarte. Ah, Selim. Qué travieso. Emine, bótalo. Usaré otro. Señora. Tranquila. Igual no era costoso. Vamos, pequeñín. No es necesario. Puedo tomar el autobús. Pero hace un rato aceptaste que yo te lleve. Pues ya no quiero. Emine, llévalo a la parada, por favor. Sí, señora. ¿A dónde vas? Yo... Iré a dar un paseo. Claro. Como ya es rica, seguro se irá de compras. Me temo que perderemos el caso. El abogado contrario solicitó una prórroga y el juez accedió. La decisión final se pospuso. No se fijó ahora para la próxima audiencia. ¿Por qué estás nervioso? No es la primera vez que pasamos por esto. Todo retraso es bueno. Yo no contaba con esto. Debía ganar ese caso. Di lo mejor de mí. Esto debía terminar ayer. Ay, Ham, saldrá bien. No te estreses. Ya casi termina. El trabajo te tiene ocupado. Cuida tu hogar. Merve y Selim te necesitan. Pasa tiempo con ellos. Sí, pero ¿sabes cuántos casos tenemos ahora? Tú ve a pasar el día con tu familia. Yo me ocuparé de la oficina. Llévalos a pasear. De acuerdo. Papá. Sí, dime, hijo. Llévame a otro lugar, ¿sí, papá? ¿A dónde quieres ir? Al parque de atracciones. Está bien, pero pasaremos antes por Merve. ¿A dónde fue Merve? No lo sé. Salió sin decirme a dónde. Yo me preocupé por ella, pero ella nunca dice nada. Debió decírtelo a ti. Bien, entiendo. Llevaré a Selim conmigo a pasear. De acuerdo, cuídense. Mamá, ella todavía está en casa. Pero te prometo que haré que se vaya y nunca regrese. No aceptaré la idea de tener otra mamá. No aceptaré la idea de tener otra mamá. Haré que te vayas de esta casa. Ya verás. Ya verás que voy a hacer que me quieras. ¿Por qué me pidió venir? Para hablar sobre temas de la casa. Escucha, Merve. No lo tomes personal. Pero nos casamos para que pudieras cuidar a Selim. Para que fuera su figura materna. Quiero que te quedes en casa todo el tiempo. Pero yo... Si quieres salir de nuevo de casa, por favor, infórmale a mi hermana. No solo la ignores. Nos habías preocupado. ¿Dónde estabas? Fui a comprarle una tablet a Selim como él quería. La envolví y la dejé en su habitación anoche. No sabía que eso te molestaría. Merve, espera un momento. Se me hace tarde. Merve. Lo siento. Descuida. Hoy celebraremos el aniversario de nuestra oficina. Y quiero que asistas. ¿Quieres que asista? Por supuesto. En primer lugar, ya conoces la oficina. Y en segundo lugar, quiero a mi esposa a mi lado. Está bien. Me gustaría asistir. En serio, gracias. 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 ¿Se encuentra bien, señora? Mira cómo quedó. Sí, sí. Fue mi culpa. No preste atención. Hijo, ten cuidado. No quiero que caigas en la piscina. No te preocupes. ¿Qué te parece si jugamos? Será divertido. No quiero jugar contigo. Entiéndelo. ¿Sabes qué? Juguemos un rato. ¿Sabes atrapar la pelota? Claro que sí. Comienza tú. Merve. Selim. Merve. Selim. Merve. 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 ¡Oh, Dios! ¡Deme la mano! ¡Deme la mano! ¿Está bien, señora? Buenas noches Llegaste, querido Lamento llegar tarde Tuvimos una reunión importante, de hecho Bienvenido Gracias Hijo ¿Cómo estás? Te extrañé, pequeño ¿Merve? ¿Qué te pasó? Me corté No es nada Después de que te fuiste, jugué a la pelota con Selim cerca de la piscina Y claro, hacía mucho que no jugaba y no estaba en forma Así que me caí No fue gran cosa Gracias a Dios, no fue nada grave Ella solo cayó de repente, ni siquiera la vimos Temía que le pasara algo Pero gracias a Dios, no fue nada serio La comida está lista Ten más cuidado, Merve Me preocupé mucho por ti No quiero tener que preocuparme por lo que pasa Y tú ten cuidado cuando juegues Bueno, hay que ir a comer Andando, campeón ¿Qué pasa, hija? ¿Ya te vas? Sí, trabajaré en la casa Quiero revisar los testimonios Y eso me llevará un tiempo No debemos perder el caso Hemos trabajado duro para llegar aquí Nos tomó mucho tiempo No te preocupes Ganamos casos más difíciles No perderemos este caso Eso espero No me has contado qué ha pasado ¿Cómo va tu matrimonio? No, bien, todo bien Merve se está acercando más a Selim Y yo descanso más La situación está más estable ahora Merve es una buena persona Estoy seguro de que se llevará bien con Selim Ya me voy Nos vemos Hasta luego Ven, Selim Estás muy sudado Deberías cambiarte Por favor, antes de que te resfríes No he terminado de jugar Déjame en paz Bueno, me voy Pero cámbiate Selim ¿Qué ocurrió? Me duele mucho la pierna Creo que me la rompí Descuida No está rota Vamos Arriba ¿Viste, papá? Merve me hizo tropezar ¿Qué? Ella no haría eso Ella metió su pie cuando corría Eso no es cierto ¿Por qué dices eso, Selim? ¿Por qué te haría tropezar? Yo misma te vi ¿No te da vergüenza hacer caer a un niño? Debes tener más cuidado, Merve Ay, Ham No te molestes Te juro que se cayó solo Tienes que creerme Sale Prepara el auto Selim no ha dicho una palabra Desde que regresó del médico Ha estado en su cuarto Y se rehúsa a comer El doctor dijo que no era nada serio Fue Ayla quien causó este problema No debió decir lo que dijo Me siento mal por Merve La señorita Alia siempre respalda a Selim Y siempre le frunce el seño a la señora Merve Espero que el señor Ay-Ham Haga algo al respecto Antes de que las cosas empeoren Ojalá ¿Cuánto tiempo vas a estar sin hablarme? Ay-Ham Te juro que no lo hice caer Se tropezó con mi pierna por error Estoy exhausto, Merve No me hagas esto, por favor ¿Por qué no me crees? ¿Cómo está tu pierna? Ya se siente mejor Ya no siente dolor Vamos Hoy te llevaré a la escuela Hermana Nos vamos Que te vaya bien, hermano Y tú cuídate mucho, mi niño Merve Hoy te preparas temprano Nos iremos a las ocho Claro Después de lo que le hizo al niño La consientes Adiós Música Música Gracias por ver el video Buenas noches Buenas noches Qué bueno verla, Merve Igualmente, señor Made Gracias por venir Gracias a ti Ayham, hablemos en privado, ¿sí? Y que ellas conversen un poco Sí, claro, tienes razón Vamos Algo dulce o salado He escuchado que las cosas van bien entre ustedes Se nota lo mucho que te quiere, Ayham Gracias, nos llevamos bien Eso es grandioso, querida Ustedes se ven muy bien ¿Cómo estás, Selim? ¿Sigue igual de travieso? Bueno, un poco Aún me acostumbro a sus travesuras Aún me acostumbro a sus travesuras Aún me acostumbro a sus travesuras No, 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 no Ay, hijo mío ¿Por qué hiciste esto? ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hija! Lo siento, Merve Lo siento ¡Mi hija! Sé que te duele Llora lo que quieras Voy a castigar a Selim No lo dejaré pasar Lo siento mucho Escúchenme bien No quiero ver a nadie Molestando a Merve Sobre todo tú Cuidado con repetir este comportamiento Merve solo tiene la intención De cuidarte y quererte Pero yo no le hice nada ¿Te gustaría que alguien rompiera la foto de tu madre? Merve perdió a su esposo y a su hija en un accidente hace dos años Esto le dolió Ella solo hace lo posible para animarte Y tú le pagas rompiendo las fotos de su hija fallecida ¿Pero qué culpa tiene el niño? Es la última vez No permitiré que nadie moleste a Merve Ténganlo muy presente Y no lo olviden Mamá Quiero que mi mamá regrese Tranquilo, cariño Vas a estar bien Te pondré una cubita, ¿sí? Ya sanará, ya lo verás ¿Dónde está mi mamá? Ven a cuidarme, mamá Mamá Ya, cariño Quiero que mi mamá regrese Quiero a mi mamá Sé paciente El dolor pasará Te extraño mucho, mamá No quiero que nadie te reemplace Selim Tu tía está sentada afuera ¿Qué tal si te sientas con ella? No, no quiero ¿Por qué no? Buen día, señora ¿Se le ofrece algo, señora? Eh, no Selim Pequeño Hoy es feriado ¿Qué tal si salimos? Vamos al parque ¿Qué dices? Me parece una buena idea, Selim Entonces iré a cambiarme ¿Qué tal si salimos? Vete, no quiero jugar contigo. Solo sabes caerte. Déjame, yo puedo hacerme solo. ¿A mí no me atrapas? Ven por aquí. No me atrapaste, no me atrapaste. Maíz dulce, lleve su maíz. Ya verás. Cómprame un maíz dulce. Claro. ¡Corre! ¡Qué divertido! Hola, ¿cuántos quiere? Hola, denme un maíz mediano, por favor. Enseguida. Tenga. Gracias. Que lo disfrute. Espérenme aquí. Bienvenido. Súbete. ¿Va? No. 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 Céline. Uf, no lo puedes. ¡Qué beso. Ven aquí. ¿Tú hermano? ¡Céline! Espérenme. Qué divertido. Súbete. Vamos. ¡Selim! ¡Selim! ¿Ha visto a un niño así de alto solo? No, señora. No lo hemos visto. Gracias. Vamos, preocúpate. Espérenme. ¡Qué divertido! ¡Vamos a jugar! ¡Súbete! Sigue buscándome. Haré que mueras de preocupación. Dígame, ¿lo encontraron? Entiendo. Manténgame al tanto. No podemos hacer nada más que esperar. Ya le dije dónde podría estar. Sí, oficial. Entiendo. Sí. Le agradezco. No, aún no hay noticias. Hay que ir a buscar por toda la casa. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? No hay cuenta de que se fue. Ay, Ham. Lo estuve observando todo el tiempo. Me fui un minuto. Fui a comprarle un maíz dulce. Es que, ¿cómo se te ocurre dejarlo solo? Me pidió que le comprara maíz. Y cuando regresé, ya no estaba. Pero aún así, pudiste llevarlo contigo. Lo siento mucho, Ay-Ham. Discúlpame, tienes razón. Ya las palabras no importan. Es la primera vez que lo llevas a la calle y terminaste perdiéndolo. Es que no entiendo. ¿Cómo es que se fue? ¿Cómo pudo dejarlo solo? Debió llevarlo con ella. Selim, ¿estás ahí? ¿Por qué te escondes? ¿Llevas todo el día aquí? Fingiste estar perdido para avergonzarme frente a tu papá. Eso no importa. Estás a salvo. Gracias a Dios, no te pasó nada. Selim, ya no hagas esto. ¿Por qué no estás molesta? Tenía miedo, Selim. Mucho miedo. Pero no estaba molesta. Estaba preocupada. Me alegro de que estés bien. ¿No sentiste frío? Entremos a la casa. Tu padre también está preocupado. Tu tía y todos. Mi papá se enojara. No, no dirá nada. Tú ven conmigo. Hijo, ¿dónde estabas? Dime qué ocurrió. Oh, gracias a Dios. Háblame, hijo. Papá estaba en el parque esperando. Pero como Merve no regresaba, fui a buscarla y no la encontré. Después me perdí. Esperé. Se hizo tarde y yo pensé en regresar y luego vine a casa sin ella. ¿Cómo regresaste? Un señor mayor lo trajo a casa. Selim le dijo el nombre de la calle. Vinieron caminando. Por eso llegó tarde. Bueno, eso fue lo que dijo. No hay problema. Qué bueno que regresó. No hay problema. 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 Buenos días. Ay, Ham. No te vayas. Por favor, no me ignores así. No me trates como si no existiera. Yo lo siento mucho. Tengo un audiense. Hablamos, loco. Dios mío, dame fuerzas para resistir. Ayúdame a compensarle a Selim el amor que perdió. Es un buen chico. No merece haber perdido a su madre. Una semana después. Mira, un payaso. ¡Es divertido! ¡Vamos! Quiero un caramelo. ¡Cuidao! Llegó el pastel. Ven, acompáñame. Vengan niños, acérquense. ¡Yo quiero! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! Muy bien. Vamos a cortar el pastel. ¡Se ve muy bien! Tu mamá te dio el trozo más grande. Ella no es mi mamá. Yo odio a esa señora. Su hija se murió porque ella no la cuidó. ¡No quiero tu pastel! ¡Vete de nuestra casa! ¡Quiero que te vayas! ¿Qué estás esperando? ¡No oíste! ¡Vete! ¡No quiero tu regalo! ¡Vete! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Vamos, niños! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! Lo que hiciste fue muy grosero, Selim. Y no se quedará sin un castigo. Si no quieres ir, ¡acuéstate a dormir! ¡A la rueda, rueda de pan y canela! ¡Dame un beso y vete! ¡Ya cálmate, cariño! Nerve, ¿estás bien? Entiendo que llores. Vi lo que te hizo. Y en serio lo siento. No sé qué debería hacer. Por favor, no seas duro con él. Solo es un niño. Con el tiempo se acostumbrará a mi presencia. No te preocupes por él. Ven conmigo. Hay que dar un paseo. ¿Selim? Cariño. Cariño, ¿qué te sucede? Quiero a mi mamá. Merve. No quiero molestarte, pero... espero que puedas perdonar a Selim por lo que hizo. Todavía es el comienzo. Tenemos que ser pacientes. Si nos ayudamos el uno al otro, hallaremos una solución. Toma asiento. Es��은 se juntó el cosa... Si nos ayudamos el novio... Tdel de hoy... La solanra... En... la solanra... el fruto, hallaremos una solución. No piensas que no sé lo que ocurre aquí. Solo guardo silencio para no causar más problemas. Lo que necesito es ser más paciente con él. Mi hermana vino para cuidarlo. Está con él desde que murió su madre. No la odies. A mí me agrada tu familia, Iham. Pero no quiero meterme entre tú, Selim y tu hermana. Tú eres de la familia, Merve. ¿Ahora qué hago? ¿En dónde pueden estar? Selim. Hijo. Tiene fiebre. Llama al doctor, por favor. No es necesario. Yo puedo cuidarlo. Emine, trae agua fría, por favor. También necesito que traigas un trapo. Pueden dejarnos solos. Tranquilo. Vete. 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 No es necesario. Vete. 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 Amén. Amén. Merve. Despierta, cariño. Te ves muy cansada. Ve a dormir. Descansa un poco. Estoy bien, Aiham. No quiero... No quiero dejar solo a Selim. Espera. Es hora de la medicina. Gracias por cuidarlo, Merve. Hola, Aiham. ¿Cómo estás, Selim? Esperemos que mejor. Merve lo cuidó toda la noche. Me gusta tu entusiasmo para trabajar, ¿sabes? ¿Cuál es tu secreto? Así he sido siempre. ¿Qué te extraña? No perderé el tiempo. Hay un caso aquí. Tienes razón, hermano. Así es. ¿Qué caso es ese? De hecho, es el mismo que se había pospuesto antes. Y debo asegurarme de que todo esté listo antes de la decisión del juez. Ya sabes lo importante que es para todos. Tienes razón. No debemos perder ese caso. ¿Necesitas ayuda con algo? No, amigo. Lo tengo controlado. Yo me encargo. Bienvenido. Gracias. Estoy cansado. Emine te preparó comida. Mañana tengo una audiencia. Espero que ganes el caso. Sí, yo también. ¿Podrías llevar esta carpeta a mi escritorio? Son los testimonios de cada testigo del caso. Es algo importante. Por favor, cuídalos. Claro. Ah, ya sé qué voy a hacer. Oh, mi niño bello y consentido. Aquí tiene. Le traeré una taza de té, señora. Gracias. Merve, ¿dónde está la carpeta de testimonios? La tejé en tu escritorio. ¿Ahí no está? Déjame buscarla. Sí, ve rápido. ¡Genial! Ya busqué entre todas esas. No está. Ya solo dime dónde está. Yo lo dejé en el escritorio. Te dije que era importante. Esa carpeta tiene todos los testimonios. Merve, recuerda dónde está. Se me hace tarde. Ay, Han. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Perdió una carpeta. Te lo dije. Te dije que haría que te echaran. Deja de jugar. Encuentra esa carpeta ya. ¿Dónde la pusiste? Merve, sin los testimonios perderé este caso. Solo recuerda dónde la pusiste. Nunca lo encontrará. Te juro que lo dejé en tu escritorio. Emine, ¿limpiaste el escritorio? No, no he entrado aquí. Nunca se había perdido un expediente en esta casa. No puedo creer cuánto descuido. ¿Seguirás perdiendo todo lo que te confío? Ojalá no te hubiera pedido ese favor. Por favor. Al fin me dejaré de ti y te echarán de la casa. Vamos, Selim, salgamos. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué es? No te molestes conmigo por lo que hice hoy, mamá. Era la única manera de deshacerme de ella. Pero tenía que hacerlo. Papá la echará cuando regrese. Sale. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo tiró? Merve lo había puesto en el escritorio. ¿Cómo terminó en la basura? Dime, ¿quién lo tiró ahí? Estábamos en la cocina. La señora Ayla dormía. Y Merve estaba en su cuarto. ¿Qué hay de Selim? No. Puede que él no lo haya hecho. Deja de defenderlo, Sale. Dime, ¿dónde está ahora? Sentado en el jardín. Selim, ven aquí. Dime algo. ¿Quién tiró esto en la basura? No lo sé, papá. Yo no fui. Selim, ¿eres consciente de lo importante que es esto? Y por si fuera poco, quisiste culpar a Merve. Le hiciste mucho daño. Yo no lo tiré, papá. ¿Seguirás negándolo? Deja de mentir, Selim. Selim, ¿hasta cuándo te portarás así? Ya no hice nada, papá. Yo no lo boté. No llores. Vendrás conmigo y te vas a disculpar. Camina. Dime, Madé. ¿Empezó la audiencia? Sí. Voy en camino, claro. ¡Ah! 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 ¿Por qué estás llorando? ¡Calma, pequeño! ¿Qué pasó? ¡Cálmate, sí! ¡Respira! ¡Mi mamá ya no está! ¡Y mi papá no me quiere! ¡Está enojado conmigo! ¡Eso no es cierto! ¡Él fue a trabajar! ¡Y regresará esta tarde! ¡Sí regresará! ¡Pero ya no me quiere! ¡Me dijo que estaba molesto conmigo! ¡Ya no tendré un padre! ¡Porque ahora me odia! Entiendo, pequeño. Tranquilo. Primero calmémonos. ¡Quiero a mi mamá! ¡Todo pasó por culpa de esa mujer! Contéstame, Merve. Quiero disculparme, por favor. Cabo de la derecha. ¡Sil precise! рыbilarlo lezco, porque ahora regresamos desde el taller Talco. ¡Baddale con la redaleña! Descansa un poco, pequeño. Fallé al tratar de darte amor. Fallé en reemplazar el amor que tanto extrañas de tu madre. No pude llenar ese vacío. Al contrario, odias mi presencia. Es momento de ponerle un fin a esto. No pude llenar ese vacío. No pude llenar ese vacío. Al fin, se fue de la casa. Dime, ¿a dónde se fue Merve? ¿Por qué la dejaste ir? ¿Por qué nadie la detuvo? Todo pasó muy rápido. Yo estaba en el balcón y la vi subirse a un taxi e irse. No tuve tiempo de detenerla. Oh, por Dios, Merve empacó sus cosas y solo la vieron irse y ya. Contesta el teléfono. Vamos. Ay, muchacha. Contéstale a tu esposo. Lleva una hora llamándote. ¿Por qué haces esto, hija? ¿Qué pasó entre ustedes? No le contestaré, tía. Le fallé. Así de simple. No pude hacer que Selin me quisiera. Ahora se siente peor. Si me quedo allí, él seguirá molesto. Y podría odiar a su padre por mi culpa. No sé qué decirte, hija. Yo creo que no debes darte por vencida. Piénsalo un poco y luego decide. No, tía. Ya lo decidí. Al final, no cumplí la promesa que hice. Adelante, sale. Toma asiento. Gracias, señor. La llamo y no me contesta. Está triste. Dele espacio. Necesita tiempo. Sé que está devastada. Y sé que me enojé ese día. Fui cruel, lo sé. Pero aún así, no sé qué hice para que se fuera de la casa. Escuche. Quiero decirle algo. La señora Merve sufrió mucho. Puede que se moleste, pero tiene que saberlo. ¿Qué pasó? La busqué y no pude hallarla. Si no fue la casa que alquilaba, ¿entonces dónde? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? Calma, Taihan. Ella regresará. Es una mujer consciente. Ella tiene una tía. Pudo haber ido con ella. Solía visitarla de vez en cuando. ¿Qué quieres, Aiham? Merve, sé que te rompí el corazón y te hice daño. Perdóname, por favor. Te necesitamos allá. Sale me contó todo. Cuando salí me escapó, cuando se cayó. Lo sé todo. Merve, por favor. Lo siento mucho. Regresa a casa. No puedo. Fallé en lo que me pediste, Aiham. Y tampoco me gané tu confianza. Solo traje problemas. Eso no es cierto, Merve. Nadie está molesto contigo. Selim es un niño. Así que no hay que tomárselo personal. El problema no es lo que hizo Selim. No lo entiendes. Lo que importa es lo que Selim siente. Él no es feliz conmigo cerca. Se acostumbrará, Merve. Solo dale un poco de tiempo. Es imposible, Aiham. Por favor, trátalo con ternura. Él te necesita a ti más que a nadie. Ahora, por favor, vete. Merve. 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 ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Tenaré tu merecido! Contesta el teléfono, hija. ¿Es alguien llamado, Emine? ¿Cómo permiten que esto pase en la escuela? Mire lo que le hizo a mi hijo. ¿Dónde estaba usted? No debería tener compasión con los niños malcriados. Debería expulsarlo. Tiene razón. Hablaremos con sus padres. Llegarán pronto. Tienen que castigar a ese niño. Pase. Buenas tardes. Soy la esposa de Iham. Él no pudo venir, así que vine en su nombre. Adelante, señora. Tome asiento, por favor. Mira lo que ese niño le hizo a mi hijo. Lo siento mucho, señora. Espero que no haya sido algo muy grave. No es obvio. Casi le rompe la nariz y le partió el labio. ¿Acaso ese niño no sabe comportarse? Gracias por su comprensión. Me aseguraré de tomar las medidas correspondientes. Llévese al niño a casa, señora. Por favor, dígale a su esposo que venga mañana. Le daré su mensaje. Le agradezco. Espero que su hijo se mejore pronto. ¿Por qué viniste a la escuela? ¿Por qué peleaste con tu amigo? ¿Quieres contarme? ¿Qué te importa? Es obvio que te molestó. Pero pudiste haber resuelto esto hablando con él. Selim, por favor, toma mi mano. No te salgas de la acera. ¡Selim! ¡Selim, no! No te salgas de la acera. Gracias por ver el video Doctor, ¿cómo está ella? Hicimos lo que pudimos Desafortunadamente, la paciente sigue en peligro Papá, te juro que no fue a propósito Hermana, mejor vayan a casa Ven conmigo, cariño, vamos Mami Hijo Sé que me extrañas mucho Pero yo siempre estoy a tu lado Nunca te dejaré solo, mi amor No tengas miedo Pero me siento triste por cómo te has portado Merde es una buena persona Ella te quiere Prométeme algo No hagas que papá o Merde estén tristes Prométeme que te portarás bien Mamá 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 Estará bien ¿Cómo sigue, doctor? Podrá ver a su esposa en un momento Espere cinco minutos Muchas gracias Que Dios lo bendiga Igualmente Merve Abre los ojos Por favor Estoy perdido sin ti Eres muy importante para mí No puedo vivir sin ti Por favor Despierta y perdóname Merve Merve Cariño Todo va a mejorar No sé cómo agradecerles Que me hayan cuidado No diga eso, señora El señor Aihame estuvo aquí Hace tres días Y nunca se fue de su lado Estaba muy preocupado Sintió que fue una eternidad Le fallé Lo decepcioné No pude hacer que Selin me quisiera No pude hacer que se mi CDU No pude hacer que se lesiga No dejar õe El señor Aihame Lo desigame Acá ¿Suscríbete Cuando se lesiga Mel Conservar No pude hacer que se lesiga Lejes Te traje estas flores del parque Son hermosas, gracias ¿Sigues molesta conmigo? No Estoy feliz de que estés bien Lo siento mucho ¿Regresarás a casa con nosotros? Por favor Te queremos con nosotros Mamá Los amo más que nada Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!